En el Senado de la República, que no se va a bajar de la carrera presidencial y que va a buscar la candidatura de la oposición a la presidencia en el 2024. Eso sí es ser caradura, pero como diría el maestro Miguel Vadillo, ahorita me estoy acordando sobre el caso de Santiago Cril Vicente. Eso es puro parapeto, pura faramalla. Eso es para protegerse, para que vuele la idea de que si se fuera a investigarlo, se declarara perseguido político por el caso de las factureras que aquí platicamos en esta mesa de investigación contra línea Sin Censura TV por lo que lo que publicaron ustedes, Nancy, y por el caso de el exsecretario de Gobernación de Vicente Fox, que nunca se enteró de las trácalas de García Luna, precisamente todos los caminos llevan a García Luna en la oposición, Nancy. Pues por lo menos estos que mencionas, sí, en el caso de Miguel Ángel Mancera, efectivamente aparece, no solo en el mapa que nosotros presentamos, en este seguimiento muy puntual de los socios o asociados a Genaro García Luna, entre quienes también aparecían medios de comunicación, y también ahora unos comunicadores que andan ahí muy activos diciendo que contra línea tal y cual, bueno, pues esos aparecen en el esquema de García Luna, quizá por eso, porque los hemos exhibido como lo que son, están tan molestos. Y en efecto, en el caso también de Santiago Gril, que se ve que tampoco va a abandonar este proceso y que está, pues, aferrado en legitimarlo, pues más bien es por subirle el costo a una búsqueda de justicia, porque ni siquiera estaríamos hablando de otra cosa cuando se tiene muy documentado, incluso esto ya son denuncias penales que fueron presentadas por la Fiscalía General de la República, más bien fueron presentadas por la autoridad hacendaria, y esto ante la Fiscalía General de la República, donde se establece un vínculo entre factureras, es decir, empresas factureras de operaciones simuladas, que no son otra cosa que empresas fantasma, y la propia, el propio despacho de abogados, donde participa Santiago Gril y su hijo también de nombre Santiago Gril, y también estaba una conexión hacia Ricardo Anaya, el excandidato presidencial de 2018 por el Partido Acción Nacional, y estas factureras conectan, algunas de ellas, porque la mayoría está sentada en Zapopan, Jalisco, conectan con el cártel Jalisco Nueva Generación, entonces lo que no quieren es, pues, enfrentar la justicia, y en el caso, por lo menos de ellos dos, tanto de Miguel Ángel Mancera como de Santiago Gril, sí podríamos estar viendo que están subiéndole el costo a una posible indagatoria ya más profunda, o a que estos expedientes judiciales acaben llegando a jueces, y que los jueces determinen que sí existen elementos para abrir, pues, ya procesos de carácter penal, entonces sí le están, pues, apostando a esta ruta de llamarse perseguidos políticos. Y nada más en el caso de García Luna, hay que recordar que también aparece en los esquemas que ha presentado el propio Pablo Gómez en las conferencias matutinas del presidente López Obrador, recordarás Vicente, estuvimos ahí en el búnker de García Luna cuando el presidente hizo allá su conferencia matutina, y fue la primera vez que el propio Pablo Gómez presentó ya abiertamente estos esquemas, porque no les gusta hacerlo de esta manera, pero presenta ya por fin estos esquemas, y ahí vuelve a aparecer en los 30 contratos de los cuales se benefició ilegalmente Genaro García Luna, y que tuvieron un costo superior a los 600 millones de dólares al erario, es decir, un daño al erario de más de 600 millones de dólares, ahí aparecen nuevamente los contratos que dio el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y que ni siquiera hay evidencia de que se haya hecho ningún servicio, o sea que ahí todavía está un poco peor la corrupción que en el gobierno federal, porque en el gobierno federal, por lo menos en algunos de los contratos, sí habían entregables, aquí ni siquiera había entregables, y lo que ocurrió a partir de ese momento es que la propia Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, ordenó que se investigara cuántos contratos estaban relacionados en el gobierno de Mancera, en la Ciudad de México, con las empresas de García Luna, y encontraron, si no mal recuerdo, que eran cinco y no tres contratos, como se había dado cuenta por parte de Pablo Gómez, sino que eran un poco más contratos, y el monto era un poco, era superior a lo que se había informado en un primer momento, entonces sí, o sea, tiene el tufo totalmente de García Luna, pero además porque el propio Partido Acción Nacional no se puede, pues, como hacer a un lado de esa responsabilidad que tiene en torno a este personaje, no olvidar que García Luna inicia el encumbramiento de su carrera en el sexenio de Vicente Fox, cuando le crean la AFI, y desde ahí ya tenía un fuerte vínculo, una sociedad directa, abierta, expresa, con el cártel de Sinaloa, y esta se profundiza ya en el sexenio de Felipe Calderón, cuando él estuvo no solo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, sino sobre todo al frente de la estrategia de esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que fue una guerra, como todos sabemos ya, a estas alturas para posicionar al cártel de Sinaloa como el grupo criminal dominante de un mercado que se estaba generando tanto en México y que se seguía alimentando de forma muy fuerte, no solo hacia Estados Unidos, que Estados Unidos, por supuesto, es el mercado más grande del mundo de drogas sintéticas e ilegales, pero también hacia otras latitudes, particularmente hacia Europa. Oye, querida Nancy, y que de esto no se nos va a...